Cuando miras desde atrás, te das cuenta que el futuro se veía lejano, muy lejano. Cuando miras el presente, te das cuenta que cada momento tuvo una razón de ser. A veces le tememos a lo desconocido, a lo que está por venir. Pero si miras el futuro, entenderás por qué lograste lo que parecía imposible. Aunque el camino sea largo o difícil, llega donde siempre quisiste estar. ¡Gracias!